Queridos alumnos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, soy vuestra decana. Es para mí un placer daros la bienvenida a la universidad en este nuevo curso académico. Para muchos de vosotros, esta es una experiencia nueva, excitante y a veces incierta, pero tranquilos, habéis elegido bien. Tened claro que llegar hasta aquí no es una meta, es el principio de una larga pero apasionante formación en la que debéis entregaros a fondo. Somos una universidad con una sólida experiencia y cualificación que hemos adquirido en los 20 años que han transcurrido desde su creación. Me gustaría compartir con vosotros lo que es para mí la universidad y en concreto una universidad pública como la nuestra. La universidad no es sólo una institución o un lugar al que venís a adquirir conocimientos, es un espacio vivo, desafiante, de convivencia y de aprendizaje en el que todos los que la integramos, ya sean alumnos, profesores y el personal de administración y servicios, formamos de una gran comunidad. La comunidad universitaria de la que tú eres un miembro muy importante. Las claves de esta convivencia son el respeto, el diálogo y la voluntad de todos para garantizar un clima de colaboración y de mejora continua. Hay una frase de Benjamin Franklin que resume muy bien nuestra forma de entender la educación. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. ¿Te necesitamos? Necesitamos que te involucres, te necesitamos para construir, entre todos, un proyecto que responda a las necesidades académicas, técnicas, profesionales que demanda nuestra comunidad y la sociedad. Como universidad pública tenemos el reto de contribuir a la transformación social, promoviendo nuevas maneras de aprender, de gestionar el cambio e innovar con el objetivo de acercar la educación superior al entorno empresarial, nacional e internacional. La Universidad Rey Juan Carlos no es indiferente, viene al contrario a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Así, alienta proyectos y programas de participación del alumnado en temas relacionados con la cooperación internacional, los derechos humanos, el medio ambiente, la universidad saludable, el observatorio de educación o el voluntariado. Todos los alumnos estáis invitados a implicaros, a integraros en estos proyectos. La universidad pone a vuestra disposición la posibilidad de realizar prácticas en empresas, de colaborar en programas de voluntariado, deportivos, culturales y en todo tipo de actividades extracurriculares, conferencias, seminarios, visitas a empresas que completarán tu formación académica. Te animamos a que aproveches al máximo tu paso por nuestra universidad, que llevas al máximo la experiencia para convertirte en un gran profesional y en una persona mejor, con valores y con un alto nivel de compromiso en todo aquello que emprendas. Que dispone de un sólido programa de formación práctica como consecuencia de los más de 7.000 convenios, has oído bien, 7.000, que tiene suscritos con empresas, organismos públicos y demás instituciones. Que a través de convenios como los que se mantienen con universidades de todo el mundo, algunas tan prestigiosas como Harvard, UCLA, Riverside y otras, se abren unas posibilidades excepcionales para los alumnos que acrediten su esfuerzo formativo y su vocación académica y científica. Que pone a disposición de sus alumnos una completa red de laboratorios de investigación, bibliotecas, instalaciones deportivas y programas de formación complementaria, seminarios, jornadas, talleres, actividades culturales... Cércate a nuestro teatro, a la música, a las bellas artes... Estáis todos invitados. Me comprometo como decana, junto con todo mi equipo, a trabajar cada día con honestidad y entrega a este proyecto común para construir la facultad, la universidad que todos necesitamos. Os deseo a todos un año académico lleno de logros en todos los ámbitos, no solo el académico o el profesional, también en el personal. Bienvenidos a nuestra facultad, bienvenidos a nuestra universidad, a la Universidad Rijuan Carlos. Muchas gracias.